El 50% de mil. Uh, me mataste. El 50% de mil, la mitad de mil. Qué lástima. Hasta ahí, entonces, se la refor... 500, la mitad de mil, 500 más 500 mil. Mal para la matemática. ¿Eh? Mal para la matemática. Me está jodiendo, ¿no? ¿No son los nervios? No, matemática directamente. Pará, 10 por 10, te maté. Terrible. Matemática cero, preguntame de cualquier cosa. Dos por dos. Cuatro. Dos por tres. Nueve. ¿Ves? Estás mal. Sí, sí. Pero estás mal grosso, ¿eh? Terrible. No, no, pero estás mal, mal. Terrible. Me preguntás, qué sé yo, de arte o qué sé yo. Por ejemplo, el cuadro Las Meninas, ¿quién lo pintó? O sea, en los multimedia o esas cosas. No solamente en las pinturas del cuadro. Pará que ahora te tiro una pregunta multimedia. ¿Cuántos gigas son un tera? ¿Cuántos gigas? Decime. 168. ¡Ay, mil!